Bueno, vamos a ver, una vez que hemos evaluado algunas de las actividades de nuestras unidades didácticas, cómo vemos el resumen del cuaderno de clase para ver un poco la evolución de nuestro alumnado. Vamos al menú de alumnado y dentro del seguimiento académico tenemos el cuaderno de clase. Nosotros hemos estado metiendo las notas o las calificaciones a través de esta pantalla y aquí nos aparece un icono que se llama resumen. Si le damos ahí nos aparecerá dentro de las evaluaciones que hayamos realizado, de las calificaciones que hayamos metido, nos aparecerá cómo va cada uno de nuestros alumnos de la clase que hemos marcado. También nos aparecerá un resumen de su actitud, las veces que le hayamos puesto carita sonriente o cara triste. Si entramos en alguno de los alumnos nos aparece la opción actividades diarias y así podemos ver un poco todas las calificaciones que a este alumno le hemos ido metiendo a lo largo de la evaluación, en este caso de la primera evaluación. También si vemos que dentro de una unidad didáctica podemos entrar a una calificación, por ejemplo esta que nos aparece un número con dos decimales, 7 con 38, seguramente es porque tenemos más de una nota y igual le damos actividades diarias y nos saldrán las calificaciones que tenemos de ese alumno, como vemos hay un 8 y un 6,75, de ahí que salga esa media porque está configurado así para que sea la media aritmética de cada actividad, de 7,38. Bueno y así podemos ver un poco el resumen, aquí pocas no las todavía, pero aquí nos aparecerían todas las calificaciones de la materia y evaluación que hayamos seleccionado para ver la evaluación de nuestro alumno.